En este vídeo vamos a hablar sobre el estómago, el almacenamiento y licuación de los alimentos. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Si querés tener acceso a más contenido, además de los vídeos de YouTube, te dejo diferentes opciones en la descripción de este vídeo. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo en forma de J situado en el abdomen, directamente debajo del diafragma. El estómago conecta el esófago con el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Debido a que una comida puede ser ingerida mucho más rápido de lo que los intestinos pueden digerirla y absorberla, una de las funciones del estómago es servir como cámara de mezclado y reservorio. La mezcla y la digestión parcial de los alimentos en el estómago por la acción de sus secreciones producen una mezcla líquida espesa denominada quimo. En intervalos apropiados después de la ingesta de alimentos, el estómago fuerza una pequeña cantidad de material a la primera porción del intestino delgado para continuar el proceso de digestión y absorción. La composición de la comida determina que su permanencia en el estómago tenga diferente duración. En promedio se estima que permanece de 3 a 4 horas. Si contiene gran proporción de hidratos de carbono, abandonará el estómago más rápidamente, aproximadamente en una hora. Si es rica en proteínas, tardará un poco más, 3 horas aproximadamente, y más aún si contiene gran proporción de líquidos con hasta 7 horas de permanencia. Así, el contenido estomacal en cantidades equivalentes a cucharaditas pasa a intervalos al intestino delgado. Este pasaje se ve facilitado por los músculos de las paredes del estómago y controlado por el píloro, que está constituido por músculos presentes en la comunicación entre el estómago y el intestino delgado, y actúa como una válvula que interrumpe o permite el pasaje de las sustancias. El estómago humano distendido puede contener entre 2 y 4 litros de alimento. En el estómago continúa la digestión del almidón y de los triglicéridos, se inicia la digestión de proteínas, el bolo semisólido es convertido en líquido y se absorben algunas sustancias. Los anatomistas subdividen el estómago en cuatro regiones. El cardias rodea el orificio de desembocadura del esófago. El fundus o techo se extiende por encima de un plano horizontal que atraviesa el orificio esofágico inferior. El cuerpo está ubicado por debajo de este plano y la región pilórica o antropilórica es la porción con forma de embudo que termina en el píloro, el grueso esfínter distal en el límite entre el estómago y el duodeno. El píloro se conecta con el duodeno del intestino delgado por vía de un esfínter de músculo liso denominado esfínter pilórico. Cuando el estómago está vacío, la mucosa presenta grandes pliegues o rugas observables a simple vista. El borde medial cóncavo del estómago se denomina curvatura menor y el borde lateral convexo curvatura mayor. Por su parte, los histólogos también subdividen el estómago pero solo en tres regiones. Estas subdivisiones no tienen su fundamento en una distribución topográfica sino en los tipos de glándulas que aparecen en la mucosa gástrica. Las regiones histológicas son las siguientes. Región cardial o cardias que es la parte cercana al orificio esofágico que contiene las glándulas cardiales. La región pilórica o antro que es la parte proximal con respecto al esfínter pilórico que contiene las glándulas pilóricas o centrales. Y la región fúndica o fundus que es la parte más grande del estómago que está situada entre el cardias y el antro pilórico y contiene las glándulas fúndicas o gástricas. La pared del estómago está compuesta por las mismas tres capas clásicas que el resto del tubo digestivo con algunas modificaciones. La superficie de la mucosa es una capa simple de células epiteliales cilíndricas denominadas células mucosas superficiales. La mucosa también contiene una lámina propia formada por tejido conectivo laxo y una muscular de la mucosa formada por músculo liso. Las células epiteliales se extienden hasta la lámina propia donde forman columnas de células secretoras denominadas glándulas gástricas. Varias de estas glándulas se abren en el fondo de estrechos canales llamados fosas o fabiolas gástricas. La secreción de varias glándulas gástricas fluye al interior de cada fosa gástrica y de allí a la luz del estómago. Las glándulas gástricas contienen tres tipos de células glandulares exocrinas que secretan sus productos a la luz gástrica. Células mucosas del cuello, células principales y células parietales. Las células mucosas superficiales y las células mucosas del cuello secretan moco. Las células parietales producen el factor intrínseco necesario para la absorción de la vitamina B12 y ácido clorhídrico. Las células principales simógenas secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. Las secreciones de las células mucosas, parietales y principales constituyen el jugo gástrico, cuya cantidad es de 2.000 a 3.000 mililitros por día. Además, las glándulas gástricas incluyen un tipo de célula enteroendocrina, la célula G, que secreta la hormona gastrina a la corriente sanguínea. Como se verá en breve, esta hormona estimula varios aspectos de la actividad gástrica. Debajo de la mucosa hay otras tres capas. La submucosa del estómago está compuesta por tejido conectivo laxo. La capa muscular tiene tres estratos de músculo liso en lugar de dos, como tienen el esófago y los intestinos. Un estrato longitudinal externo, un estrato medio circular y un estrato interno oblicuo. El estrato oblicuo se halla principalmente en el cuerpo del estómago. La organización de las capas musculares es importante desde el punto de vista funcional, dado que está relacionada con el papel en el mezclado del quimo durante el proceso digestivo y con su capacidad para expulsar hacia el intestino delgado el contenido gástrico digerido parcialmente. Entre las capas musculares hay grupos de células ganglionares y haces de fibras nerviosas amielínicas. En conjunto forman el plexo mientérico o de Auerbach que inerva las capas musculares. Por último, la cerosa está formada por epitelio plano simple y tejido conectivo laxo. La porción de la cerosa que cubre el estómago es parte del peritoneo visceral. Como mencionamos, el ácido clorhídrico y las enzimas digestivas secretadas por las glándulas gástricas, junto con el agua en la cual se disuelven, constituyen el jugo gástrico. El ácido clorhídrico destruye a la mayoría de los microorganismos presentes en el alimento. Desnaturaliza algunas proteínas y disgrega los componentes fibrosos, aunque tiene una función adicional fundamental. Inicia la conversión del precursor pepsinógeno en la enzima activa pepsina. La pepsina cataliza la hidrólisis de las proteínas en péptidos más pequeños y actúa sobre otras moléculas de pepsinógeno y así forma aún más pepsina. El ácido clorhídrico acidifica el jugo gástrico, cuyos niveles de pH varían de modo normal entre 1,5 y 2,5, una acidez muy superior a la de cualquier otro líquido corporal. En condiciones normales, el epitelio estomacal está protegido de la autodigestión mediante el moco secretado por las células superficiales de las criptas. Este moco o mucus es rico en bicarbonato, que neutraliza la acidez y la velocidad con que se secreta aumenta con una ingesta mayor de alimento. Muchas veces, sin embargo, esta protección no es suficiente y el jugo gástrico digiere la pared estomacal, en la que provoca llagas o úlceras que pueden llegar a perforarla, y además afectar a otros órganos. La sensación de ardor que se siente al vomitar es causada por la acidez del jugo gástrico que actúa sobre la mucosa del esófago y la faringe, que no poseen protección. Son pocas las sustancias que pueden absorberse en el estómago, ya que a diferencia de lo que sucede en el intestino, el epitelio estomacal no posee mecanismos específicos para el transporte transepitelial de numerosos compuestos. Sin embargo, en el estómago se absorben algunos elementos, como cierta cantidad de agua, iones, ciertos ácidos grasos, medicamentos como la aspirina y el alcohol, que pueden atravesar sus paredes y pasar al torrente sanguíneo. El estómago se encuentra bajo el control del sistema nervioso autónomo, tanto de la rama simpática, que inhibe la digestión, como de la rama parasimpática, que la estimula. La visualización y el olor del alimento, así como su presencia en la boca, resultan los principales estímulos para que el sistema parasimpático promueva una importante secreción de agua y ácido clorhídrico, junto con un aumento en la motilidad del estómago. El miedo y la ira constituyen estímulos que por medio del sistema simpático disminuyen estas respuestas. Las secreciones y la motilidad del estómago se encuentran también bajo el control del sistema endocrino. Cuando un alimento rico en proteínas y lípidos llega al estómago, las células G mencionadas anteriormente, ubicadas en la mucosa gástrica, secretan la hormona estomacal gastrina, que se libera al torrente sanguíneo. Esta hormona incrementa la secreción de jugo gástrico y las contracciones de la pared estomacal. Ciertos compuestos, como la cafeína, estimulan la liberación de gastrina. Es por ello por lo que en ocasiones no sienta tan bien tomar un café después de una comida importante, mientras que a las personas con acidez estomacal les prohíben esta bebida. Varios minutos después de que el alimento ingresa en el estómago, unas ondas peristálticas se producen allí cada 15 a 25 segundos. Cada onda peristáltica mueve el contenido gástrico desde el cuerpo del estómago hacia el antro, proceso denominado propulsión. En general, el esfínter pilórico permanece casi completamente cerrado. Como en un principio la mayoría de las partículas alimenticias en el estómago son demasiado grandes para pasar por el estrecho esfínter pilórico, ocurre una retropulsión por la cual las partículas son reenviadas al cuerpo estomacal. Después ocurre otra ronda de propulsión y el ciclo se repite. El resultado neto de estos movimientos es que el contenido gástrico se mezcla con el jugo gástrico y eventualmente se reduce al estado de un líquido denominado quimo. Cuando las partículas del quimo ya son suficientemente pequeñas, pueden pasar a través del esfínter pilórico, fenómeno conocido como vaciamiento gástrico, que es un proceso lento. Solo unos 3 mililitros de quimo pasan a través del esfínter pilórico cada vez. El estómago se vacía alrededor de 4 horas después de la ingestión, según la proporción de lípidos y fibras que contenga el alimento que esté procesando. En el próximo vídeo vamos a hablar sobre el intestino delgado, la digestión y la absorción de los alimentos. Si este vídeo te gustó por favor dale like o déjame un súper gracias y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido además de los vídeos de youtube te dejo diferentes opciones en la descripción de este vídeo. Te invito a seguir aprendiendo porque lo que sabes influencia tu destino.